La de Libia es la historia de una revolución frustrada y es muy distinta a la trayectoria de su vecina Túnez, que camina con paso firme hacia su consolidación democrática. Su ministra de Turismo, la de Túnez, ha estado de visita en España. La ministra de Turismo de Túnez habla de su país con orgullo, como un modelo de transición a la democracia en el que pueden inspirarse otros estados de la zona. De todos los países que vivieron la primavera árabe, nosotros somos el que ha tenido éxito, dice. Esa oleada de levantamientos populares contra gobiernos autoritarios, que se dio en llamar primavera árabe, la inició Túnez con el derrocamiento del presidente Ben Ali en enero de 2011. Y aunque no sin dificultades, como el asesinato de varios políticos el año pasado y la volatilidad de los gobiernos, parece ir por buen camino. A principios de este año se votó la nueva Constitución, que obtuvo un respaldo casi unánime, más del 90%. Ese fue un hito. Y las elecciones legislativas que acabamos de celebrar y las presidenciales del domingo son los otros hitos que confirman la verdadera democracia en el mundo árabe. El nuevo parlamento sustituye a la Asamblea Constituyente, elegida en octubre de 2011. Si en las elecciones a la Asamblea ganaron los islamistas del partido en Agda, Tres años después, la victoria ha sido para los laicos de Nida Túnez, la llamada por Túnez. Una concentración de fuerzas conservadoras, tecnócratas e intelectuales, encabezada por Belli Caide Shevsi, de 88 años, y el candidato con más posibilidades de suceder a Monseth Marsuki, el presidente interino que ha conducido la transición. Aunque ha pasado menos de un mes de las legislativas, la ministra no cree que sus compatriotas hayan perdido interés, ni tampoco que estén desencantados o que desconfíen de la democracia y de los partidos, como indicaba hace unas semanas la encuesta de un prestigioso centro de investigación. Antes de las elecciones muchos decían eso, esta vez no va a votar tanta gente, hay menos entusiasmo, hay menos confianza en el proceso político, y no era verdad. Tuvimos una participación cercana al 70% y se notó el entusiasmo. La economía tunecina se ha resentido de la inestabilidad política, reconoce la ministra, pero ve siglos de recuperación. La economía creo que sí ha sufrido un poco, y en este gobierno que lleva nueve meses, estamos trabajando mucho para que la economía vuelva a estar en el centro del debate. El sector del que soy responsable, el turismo, supone alrededor de un 7% del PIB, y da trabajo directa o indirectamente a 400.000 personas. Lo bueno, sin embargo, es que vamos mejorando, y este año casi estamos en los niveles de antes de la revolución, los de 2010. En un gobierno de 20 ministros, Samuel Karboul destaca el hecho de que hay dos mujeres, las dos al frente de carteras económicas, ella en turismo y Naila Jarruch en comercio, además de una secretaria de Estado para la mujer. Si se compara con el resto del mundo árabe, en Túnez las mujeres han sido libres y muy comprometidas. Hemos conseguido salarios iguales para trabajos iguales, especialmente para mujeres con titulación. Hay muchos logros. En cuanto a los puestos importantes de la política o la empresa, creo que nuestra situación es semejante a la de España o Alemania. Cuanto más se sube la escala, menos mujeres hay. Hoy el gran éxito está en el Parlamento, donde tenemos un 30% de mujeres, y hay una mujer candidata a la presidencia. Espero que vayamos avanzando y que dentro de cinco años la representación femenina en el Parlamento supere ese 30%. Túnez, modelo para la región, lo oíamos en este informe. ¿Por qué Túnez sí? ¿Qué ha fallado en Siria? ¿Qué ha fallado en Libia, Ricardo, a tu juicio? Bueno, a mi juicio yo creo que lo único que comparten Libia y Siria son las injerencias externas de otros países, pero en cuanto a lo que es el tema de revoluciones no tienen absolutamente nada que ver. Libia fue un país en el cual desde el principio hubo una intervención por parte de la Comunidad Internacional y eso generó que al final la revolución como tal tuviera éxito. Siria quería repetir ese modelo y parte de lo que yo entiendo del problema que hubo justamente fue que no hubo esta intervención en ninguna de las formas que podía haber existido, que podía haber sido una fly zone, podía haber sido una serie de cosas, proteger, digamos, o hacer como una especie de protectorado para los civiles. Todo eso no se dio, no hubo ninguna ayuda tampoco a nivel militar y entonces generó que gran parte de la población civil que en un principio estaba, digamos, asociada al frisil en army, que en ese momento el contexto eran dos grupos totalmente diferenciados, que era la parte del gobierno y la parte del frisil en army, pues estas personas, digamos, se fueran radicalizando, no todas, pero algunas de ellas, porque entendían que Occidente en ese instante, en ese momento, no estaba ayudando y buscaban otras posibles alternativas y entonces fue cuando aparecieron estos grupos.